Hola chicos, este video va a ser un poco diferente porque se lo voy a dedicar a mi hermano. Les voy a explicar un poquito por qué es que se lo voy a dedicar a mi hermano. Aquí en Estados Unidos se acostumbra a tener una fiesta cuando sales de secundaria. Entonces, lo que se llama prom. Entonces, cuando sales de secundaria, antes de que te den tu diploma, antes de graduarte oficialmente, te hace la escuela una fiesta. Y esa fiesta, como les digo, se llama prom. Entonces, este día mi hermano fue y lo arreglamos. Estábamos mi mami, mi hermana y yo estábamos ahí arreglándolo. Entonces, les voy a mostrar un poquito de cómo fue el proceso de él cuando le ayudamos a arreglarse y la sesión de fotos pequeña que le hicimos antes de irse a su fiesta. Y a mí se me hizo muy bonito porque mi hermano es el último de mi familia porque yo soy la mayor y pues yo ya me gradué y ya tuve mi prom. Y luego fue mi hermana y luego el último mi hermano. Entonces, es algo especial para nosotros porque pues ya no vamos a tener que, ya no vamos a ir a sus partidos de fútbol americano, a sus, no sé, a las, donde cuando íbamos a natación porque él también estaba en natación. Y a nosotros nos divertía mucho hacer eso y pues para ya pensar de decir, oh man, ya no vamos a poder hacer esto, pues ya no vamos a tener que esperar a mi sobrinito entonces. Pero ya como él se va a graduar, entonces era algo especial y quise hacer este video pequeño. No es muy largo, es un video pequeñito que le hice con musiquita y así. Y después de ahí, después de ayudarle a mi hermano, me fui a un, a una fiesta. Bueno, era una cena para una amiga porque cumplió años. Pero la cosa es de que, pues sí, les quería, el video viene siendo nada más para, es un video especial porque se lo voy a dedicar a mi hermano. Y pues Junior, te dedico este video y ojalá y te guste. Y no olvides que te quiero mucho, aunque nos peleemos, pues somos, somos hermano y hermana y pues soy la mayor y soy más estricta que mi hermana la mediana. Y pues a lo mejor, pues no sé, a lo mejor y te cae mal de que soy muy estricta, pero pues así soy yo y tú sabes que así soy como quiera. Sabes que yo te quiero mucho, aunque sea enojona contigo. Pero es porque te quiero por eso, ¿ok? Y pues sí, ojalá y te guste y disfruta este video que lo hice con mucho amor. Es pequeño como te digo, pero ojalá y te guste. Te quiero mucho, Junior. I love you. Bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Where did you start? ¿Qué? 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 Enchiladas de camarón? ¿Qué? Con arroz? ¿Qué? Happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Qué? 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 ¿Qué?